Música Hoy en Cultura Digital te contamos sobre la aplicación que están trabajando un grupo de jóvenes de Managua, denominada Realidad Aumentada. Amoca se acercó a nosotros y nos dijo que tenían una idea para trabajar un proyecto de Realidad Aumentada. Nos explicaron que funcionaba, como funcionaba, pero querían ellos que les ayudáramos con una estrategia. Entonces decidimos venirnos a un mismo lugar para trabajar con empresas colaborativas y así como poder encontrar el producto. Y en eso surgió pues Expand, que básicamente es un producto que todas las personas alrededor del país, del mundo, van a poder ver objetos, videos en Realidad Aumentada. Música La Realidad Aumentada es el término que se usa para definir la visión de un entorno físico del mundo real. A través de un dispositivo tecnológico, es decir, los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales, logrando de esta manera crear una realidad aumentada en tiempo real. Música La Realidad Aumentada es como traer las cosas digitales al mundo real. La Realidad Aumentada es algo que no es tan nuevo a nivel mundial, pero en Nicaragua sí. Y gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos, somos la primera empresa que realiza este tipo de tecnologías. Esta aplicación vendría a facilitar la decodificación de la publicidad en nuestro entorno. Este es un ejemplo de lo que podemos lograr hacer y lo que les planteaba con los rótulos. Básicamente, estamos observando una tarjeta y sobre la tarjeta se está reproduciendo un video. Esto es una muestra que estamos poniendo en un monitor para que se mire un poco más grande, pero realmente esto se puede hacer físicamente y lo vamos a mostrar después. A través de estos botones yo tengo acceso a mis diferentes redes sociales. Entonces, si yo, por ejemplo, toco este botón, me llevo a mi sitio web. Si yo hubiera tocado el botón de Facebook, me llevo a mi página de Facebook, igualmente con la de Instagram. Entonces, nosotros podemos hacer que los carteles sean interactivos, que tengan dinamismo. Con la ayuda de la tecnología, por ejemplo, añadiendo la visión por medio de esta aplicación en el reconocimiento de objetos, la información sobre el mundo real alrededor del usuario se convierte en interactiva y digital. Hay demasiados letreros en Managua y estos letreros tienen una función bastante mínima, porque como mencionó Gese antes, no puedes medir cuántas personas vieron este letrero. Con esto venimos a por lo menos darle un empujón. Con esto podemos medir cuántas personas ven un letrero. Podemos hacer que los letreros dejen de ser estáticos y pasen a ser un video. Por lo tanto, es un plus. Es como que tengas una pantalla de prácticamente 30 metros en cualquier lugar. Finalizada esta aplicación y puesta a prueba, podría ser de mucho provecho para todos. Actualmente la aplicación está en fase beta, o sea que está en desarrollo. Nosotros planteamos tener la aplicación lista y abierta al público dentro de aproximadamente poco menos de un mes. Informo para VosTV, Jacqueline Celedón. Gracias. 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 Gracias.